Ni un voto más Mañana abriremos una nueva votación, pero el día de hoy se acaban de cerrar las votaciones Ni un voto más Mi querido Alexander Acha, tus últimos comentarios de este concierto Gracias, Jair Como estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir los críticos y con lo que acabo de comentar ahorita con los maestros El principal problema que yo veo en esta academia no es la falta de talento Es un problema de actitud que yo creo y quiero pensar que viene de lo que acabamos de vivir, de la pandemia De acostumbrarse a estar en casita y trabajando en casita y la escuela en casita y no te enfrentas a la vida y no sales al mundo Pero eso se acabó, eso se acabó, el mundo regresó a la antigua normalidad, ahora será así, ¿no? Y ustedes tienen un problema, es impresionante como al final Nelson y Mariana Lo que hicieron, eso pudieron haber hecho todos ¿Por qué ellos sí y los demás no? Porque trabajaron más, porque se lo tomaron en serio Porque no se vienen con tonterías, porque saben a qué vienen aquí Hay mucho que trabajar todavía Entonces, por estas razones, porque creo que es un tema de actitud Me gustaría y tomo la decisión, en conjunto con los maestros De prolongar la expulsión doble sábado y domingo de la semana que viene Me gustaría saber la opinión de los críticos Yo pienso que, ahí les va, yo pienso que sí Porque quien yo pensaba que se iba a ir Siento que lo va a aprovechar si es inteligente, si es sensible, si es sensato Y va a aprovechar su talento y esta gran, gran oportunidad que tienen No, 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 entendiste mal No, 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 lo que el director está proponiendo Es que otro fin de semana más hay una expulsión doble A ver si así entienden Así es Cómo se tiene que trabajar Así que señores, hoy se va alguien, mañana también Y la semana que entra, el sábado se va alguien y el domingo también Y la semana que entra también ¿Otra vez? ¿Cómo? A ver si así, a ver si así aprovechan su semana y se dan cuenta de los directores Del director y los maestros que tienen Gracias Un expulsado el sábado y un expulsado el domingo Claro Así es Se prolonga ¡Qué presión! Y una vez aclarado este punto, le voy a pedir a Vanessa que por favor Nos traiga el sobre con los resultados de esta noche A partir de este momento, se abren las votaciones para el tercer concierto Que sería el día de mañana Yair, aquí está El alumno que de acuerdo a los votos queda fuera de esta décimo tercera generación Con 1.51 millones de votos El alumno que se va esta noche Que queda fuera de esta generación de la academia Con el 1.5% de 2 millones de votos Es Ese eres tú El alumno que se va de esta décimo tercera generación Eres tú Recuerden que están abiertas las votaciones para el día de mañana Para el tercer concierto Con el 1.51% De 2 millones de votos Te vamos a despedir a ti Hoy sales tú Esmeralda El alumno que se va de esta décimo tercera generación El alumno que se va de esta décimo tercera generación Tal cual soy Y el que dirán No tiene más valor Yo soy Aquí estoy Sin nada que ocultar A un paso de encontrar lo que hay detrás Bueno estamos viendo como sus compañeros Se despiden de Esmeralda Que fuerte momento Esta noche su mamá está aquí y está con nosotros Esmeralda Un aplauso por favor Un fuerte aplauso ¿Qué experiencia te llevas de la Academia? ¿Qué experiencia te llevas de la Academia? Pues el trabajar con maestros Que yo nunca en mi vida hubiera querido poder Poder obtener clases Críticas, justas y sinceras De ustedes Conocer a gente que en verdad admiro Sentir el amor del público De mis compañeros Saber que esta es una generación Que tiene competencia Pero una competencia sana No hay rivalidades No hay envidias Me llevan muchas cosas buenas Aprendí mucho Ojalá me dieran otra oportunidad Si se pudiera Si no se puede Pues está bien Yo voy a seguir buscando Si no es aquí Es en otro lugar Y pues Mi corazón está abierto Para todos ustedes Son mis mejores amigos Apenas una semana Bravo Te deseamos Te deseamos Todo el éxito del mundo Esto no se acaba aquí ¿Ok? Esto apenas es el comienzo Tienes una gran voz Tienes un gran talento Es momento de empezar Tu camino sola ¿Sí? Estás con todos tus compañeros Que te los vas a encontrar En algún momento afuera Estoy seguro Que ese amor Que te acaban de demostrar ahorita Va a estar más vivo Que nunca ¿Sí? Felicidades Felicidades Por ese talento enorme Que tienes Te despedimos Con un fuerte aplauso Y te invitamos A salir A que abandones La academia Aquí estoy Si no me conté Gracias Fuerte aplauso Por favor Y recuerden Chicos Que mañana Otro de ustedes Se va a despedir También de esta generación Así es que No se confíen Este fue el segundo Concierto De la academia Mañana nos vemos A las 8 de la noche Tendremos la presencia De la gran Marisela La dama de hierro Y el homenaje Al mentor Alex Sintek Junto a los académicos Que prepararon Un gran concierto En honor a Juan Gabriel Y no se olviden De votar Ahí en casa Esto es La academia